...de recibir críticas en el partido contra el Sevilla, aquel que rompió la racha de estar invictos y fíjate, ayer muy activo en la banda, haciéndose la pregunta que luego traslada a la sala de prensa diciendo algo pasa y hay que buscar solución. ¿Pero esto qué es? Él quiere presión, vuelve un poco al discurso de principio de temporada cuando todo lo arreglaban al final. Sobre todo diciendo que al inicio de partido no le hicieron caso a lo que habían planteado antes. Mírale, mírale cómo gesticulando, gritando, le pide al equipo la intensidad que le falta. A Zidane no le gustaba lo que veía, desde el primer minuto. Más serio de lo normal, negando con la cabeza y con el ceño funcido. Tenían un problema y se le veía muy enfadado. Sobre todo al inicio, que no hicimos el partido que habíamos preparado. Por eso que estoy, bueno, que estamos molestos. La derrota del Sevilla, la primera después de 40 partidos sin perder, había hecho mella en sus jugadores. Sí, 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 es verdad, es verdad que la derrota ahí no se ha... Zidane se desesperaba en la banda. No había presión, quería al equipo arriba, quería más y más intensidad y exigía más compromiso. Su equipo no dio el nivel contra el Celta y Zidane reconoció el problema. Aquí, el partido de la Liga, sí, ha sido duro. Estaban acusando el golpe del Sánchez Pizjuán y el equipo parecía incluso agotado. Canalizar porque algo pasa, yo soy el responsable de eso y tengo que buscar la solución. Y Zidane tiene muy claro dónde está el problema de su equipo. Aquí. Dos derrotas consecutivas, las mismas que lleva en todo un año en el banquillo. La verdad es que es un momento mal porque dos derrotas seguidas. Sabemos también que podemos superar eso y lo vamos a superar. El problema está en la derrota contra el Sevilla y el Celta anoche agudizó la decepción. El problema está en la derrota contra el Sevilla y el Celta.